Metodología de titulación, diseño gráfico industrial, semana 9. Continuaremos la recopilación de la información. En esta semana veremos más detalladamente cómo recopilar antecedentes y aspectos de referencia. Como ustedes han visto, antecedentes se refiere a cómo explico lo que se debe saber para entender el problema. Lo que yo recomiendo es buscar con la información oficial, es decir, si tengo algún instituto, algún ente, algún organismo, comenzar por la página oficial de estos. Recomiendo buscar en las bibliotecas virtuales. En la página de la UDLA podemos encontrar algunas de ellas. Las más recomendables son el libro, digitalia y la británica, porque tienen buen contenido en español. Ahora bien, si no entendemos y no podemos todavía explicarlo todo con estas páginas, lo que debemos hacer, como se decía anteriormente, es buscarlo en Google Académico. Es importante encontrar con buenas palabras claves los sitios que tienen archivos. Por ejemplo, si buscamos la historia del transporte público, estos resultados, algunos nos dan un PDF al final, otros tienen HTMLs, y debemos privilegiar los que nos dan los PDFs. El primero, en cambio, no tiene archivo, es solo una cita. Privilegiemos entonces los que tienen un archivo de fuente. En este caso, para poder citar en APA, en Google Scholar o en Google Académico, recuerden que podemos dar clic directamente en Citar. Copiamos la cita en APA y la pegamos en nuestro espacio de bibliografía. Miren un esquema sugerido para incorporar la información. Yo comenzaría por la bibliografía, la que acabamos de copiar. Una vez que hacemos esto, pasamos a pegar el link del origen de nuestro archivo, en este caso el PDF o puede ser la página donde encontremos, y sucesivamente copiamos la parte que, en este caso, es una cita textual o un resumen o podemos parafrasear. Pero si incorporamos con este orden, tendremos mucha más claridad de lo que estamos copiando. En aspectos referenciales, recuerden, es todo lo mejor que ya se ha hecho respecto a mi temática. O sea, no me invento el agua tibia. Lo que es recomendable es buscar imágenes, porque las imágenes nos cuentan de manera mucho más clara el estado del arte en cuanto al diseño. ¿Dónde colocamos esta imagen? La colocamos en el espacio de argumento. Por ejemplo, tenemos aquí recursos y material didáctico como tema del marco teórico. Está copiado el origen, la cita en APA y también unas imágenes. En este caso son productos, por ejemplo. Los productos están explicados brevemente, pero copiados en la columna de argumento. El origen está copiado en las columnas correspondientes. Aquí tenemos material didáctico para niños con una discapacidad motora. Y aquí, por ejemplo, tenemos unas gráficas que explican algo sobre la problemática. Finalmente, tenemos una recopilación de ideas similares aplicadas a un producto, en este caso juguetes, juguetes emocionales, juguetes cognitivos. Como ven, están las imágenes en la segunda columna y en la última de donde fueron recuperadas. Esto es una manera sencilla de encontrar orden y claridad al momento de recopilar información para antecedentes y aspectos de referencia. Muchas gracias.